Los padres de Graciela Elizalde Benavides, conocida también como Grace, ganaron hace cinco años un amparo que les permitirá seguir comprando canabidor, el medicamento que su hija necesita. El amparo implica que, constitucionalmente, la menor tiene acceso al medicamento ya de por vida o mientras ella lo necesite. Se trata de un aceite derivado de la marihuana. Grace, esta chiquita que tienen en pantalla, padece de epilepsia y durante años sus padres probaron sin éxito distintos tratamientos y fue hasta que utilizaron el canabidor, el cual se adquiere de forma legal en los Estados Unidos, que lograron tener resultados positivos en su chiquita. Para seguir hablando de este tema, quiero agradecerle al señor Raúl Elizalde, quien es abogado y papá de Grace, y te doy la bienvenida, mi querido Raúl, para platicar justamente sobre este tema, el uso medicinal de la cannabis. Gracias por estar con nosotros. Hola, Pedro, un placer estar aquí contigo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, primero que nada, ¿cómo está Grace? Muy bien, muy, muy bien. Grace es una niña que tiene una discapacidad muy severa a causa de la epilepsia que tiene desde que nace, pero hoy tenemos la fortuna de poder tener este amparo, de que ella pueda tener un tratamiento adicional a su tratamiento, a su tratamiento normal. Ella tiene acceso a un derivado de la cannabis, que es el canabidión, que no es psicoactivo, que no la droga, por así decirlo, pero que le ha ayudado muchísimo en la cuestión de epilepsia y que bueno, hoy en día, pues creo que aún tenemos un tabú muy grande alrededor de la cannabis en México en específico y creo que tiene que cambiar pronto. Se ha querido echar a andar una ley nacional para autorizar no solamente el uso medicinal de la cannabis, sino el uso lúdico. ¿Tú crees, y creo que esa es la primera pregunta que te debo de hacer, que deberíamos de enfocarnos más en echar a andar programas que puedan traer medicamentos o asistencias como la que tiene Grace, en lugar de estarnos enfocando en el uso lúdico de esta misma droga? Mira, la cuestión es la siguiente. Hoy en día ya tenemos una regulación, ya cambió la ley para el uso medicinal. Es legal en México, pero desgraciadamente no tenemos un reglamento. En el 2017 el uso de la cannabis medicinal desde el 2017 es legal. Tenía que llegar un reglamento en diciembre del 2017, pero nunca llegó ese reglamento. Llegó el 2018 y en el 2018 salen unos lineamientos que no era el reglamento, no estuvo publicado en el diario oficial de la federación. Entonces salen estos lineamientos que cuando entra el nuevo gobierno los quita los lineamientos y nos quedamos otra vez sin una regulación. Hoy en día no tenemos una regulación. Se va a otra madre por un caso similar al de Grace. Llega su caso a la Suprema Corte de Justicia. Gana el amparo. La Corte le dice al gobierno que tiene que emitir un reglamento. El reglamento el gobierno no cumple con el plazo y la Suprema Corte le da una prórroga al gobierno y hoy en día todavía estamos esperando el reglamento para el uso medicinal de la cannabis. Dime una cosa, hablemos de, bueno, ya se puede, ahora hay que producirlo. Exactamente. No se puede producirlo porque hay un reglamento. Pues yo tengo que tener una reglamentación para poder sembrar y con ello pues poder tratar las plantas de la cannabis para extraer. Es un aceite, me quiero imaginar lo que usa Grace. Así es, Pedro, y lo acabo de decir perfectamente. Para poder producirlo en México tenemos que tener un reglamento que entienda primero el reglamento lo que es la cannabis y que sea de una manera relativamente sencilla poder entrar en esta reglamentación para las empresas que quieran producirlo. Y que pueda estar lo principalmente que puedan los pacientes tener un acceso seguro y rápido a estos productos que tanto necesitan. Pero hoy en día. Raúl, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos? Cuéntanos tu experiencia. Porque Grace batalló mucho tiempo para encontrar este suplemento que le ayuda a controlar su epilepsia. ¿Cuál es la diferencia entre usarlo y no usarlo? Y cada cuando lo tiene que usar, ¿cómo se utiliza? ¿Cuál es la que se tranquiliza a ella? ¿Cuál es lo que sucede cuando usa este aceite? Bueno, primero Grace toma uno de los tantos compuestos que tiene la cannabis, un cannabinoide en específico que es el cannabidiol, el cual no es psicoactivo. Ella nunca está drogada, por así decirlo, es un compuesto que no es psicoactivo y que no tiene efectos secundarios graves. Ella todos los días tiene que tomar su aceite, lo toma en la mañana, lo toma en la noche, a la par de sus medicamentos. Y lo que hace el producto en general es que disminuyó sus crisis epilépticas de tener 400 crisis al día. Hoy en día puede tener en un día muy malo solamente 10 o 20 crisis máximo de haber tenido 400. Entonces prácticamente funciona como un regulador del sistema central nervioso y puede regular a que no tenga ella tantas epilepsias. ¿Cuánto tiempo dura una crisis epiléptica? Pueden ser, hay de todo. Hay crisis que son muy cortitas, hay crisis que son muy largas, hay crisis que son varias crisis dentro de un mismo episodio. Entonces es muy variable, puede durar una crisis epiléptica en Grace. Normalmente duran uno o dos minutos, pero pueden durar hasta cinco minutos un periodo de crisis con varias crisis dentro de este periodo. Y este aceite hace la gran diferencia. Sí, anteriormente Grace no tenía realmente, pero era para nosotros muy difícil poder la interacción con ella, porque ella cada hora tenía un periodo de crisis. Entonces era muy difícil desde, bueno, pues ahora con la pandemia no podemos, pero anteriormente era difícil viajar, era difícil ir a un restaurante, era difícil que avanzara en sus terapias. Era muy difícil su vida porque cada momento tenía crisis y era como relojito, cada hora, cada media hora, un periodo de crisis. ¿Conoces más casos como el de Grace a los cuales hayan ayudado y hay, vamos, el amparo de Grace sentará un precedente jurídico para aquellos que quieran hacer lo mismo? Sí, de hecho el caso de Grace hizo que se cambiara la ley. Y desgraciadamente no tenemos este reglamento porque el gobierno no lo ha publicado, pero hizo que se cambiara la ley y hay muchísimos niños, sobre todo niños y adultos también, que se han visto beneficiados con estos, con este tipo de productos de cannabidiol. Algunos mucho mejor que a Grace la han funcionado. Hay niños que tenían crisis y que tenían epilepsia y que hoy en día su epilepsia está controlada al 100% y pueden llevar una vida, una vida normal. Entonces, esto realmente, estos productos realmente pueden ayudar a muchísimas personas, desde niños con epilepsia hasta adultos con epilepsia, adultos con cáncer, niños con cáncer, puede ayudar a muchísimas personas. Y creo que es importante el poder tener esta reglamentación para darle las bases a una industria que pueda ser en beneficio de los pacientes al final de cuentas. Por último, Raúl, ¿cómo llegaste tú a la conclusión de que Grace necesitaba este aceite? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cuál fue el camino a la ruta? Pues bueno, siempre como padre uno busca todas las opciones para que su hijo tenga una buena calidad de vida. Siempre estuvimos buscando algo más. Grace, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de que siempre ha estado muy bien tratada con su neurólogo, con sus medicamentos. Nosotros probamos todos los medicamentos que existían en el mercado. Algunos medicamentos que no se consiguen en México porque, desgraciadamente, en México no tenemos aprobados y no se distribuyen muchos medicamentos de primera generación. Tuvimos que ir a comprarlos al extranjero para poder usarlos en Grace. Siempre hemos estado tratando de darle a Grace una mejor calidad de vida. Cuando se nos acaban las herramientas terapéuticas tradicionales, pues bueno, tuvimos que buscar algo más. Y así fue como nos dimos cuenta del cannabidiol, el cual ya estaba siendo estudiado en Estados Unidos específicamente para epilepsia. Y nosotros creíamos que Grace iba a tener una oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Y al final, pues lo logramos. Pues te agradezco mucho, Raúl. Raúl, ojalá y podamos seguir debatiendo este tema porque creo que la experiencia que tú tienes con tu hija podrá abonar a muchas otras familias que nos puedan estar escuchando, que tengan un problema similar. Y no solo eso, a saber que varios casos de estos deben de generar esta jurisprudencia y esta reglamentación que está necesaria para poder darle al proceso lo que necesita. Te agradezco mucho, Raúl. Gracias, Pedro. Te mando un gran abrazo. Un abrazo a Grace de parte de todo este equipo. Gracias. Gracias.